Albania comienza la campaña de vacunación contra la COVID-19. Arrancó en Tirana, la capital, bajo el lema Albania sonríe. Sucede tras la llegada de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a este país balcánico. Entre los primeros vacunados ha estado el primer ministro albanés, Edi Rama, que aseguró hacerlo para enviar un claro mensaje, dijo a sus conciudadanos de que la vacuna es segura. Según explicó, las primeras 975 dosis recibidas en Albania se han conseguido gracias a un país amigo, dijo, miembro de la Unión Europea, cuyo nombre señaló que no está autorizado a revelar. Albania se convierte así en el segundo país balcánico después de Serbia, que inicia la campaña, mientras en países vecinos como Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo, el inicio de la vacunación aún es incierto. En la primera fase de la campaña albanesa se espera vacunar a los 5.000 sanitarios que trabajan en primera línea contra el coronavirus, seguidos del resto de empleados de la sanidad pública, los trabajadores del sector educativo, de seguridad y 170.000 personas de más de 75 años de edad. La farmacéutica Pfizer prevé el suministro de 500.000 dosis al país balcánico. La vacunación de la población será gratuita y voluntaria y el gobierno está negociando con las empresas farmacéuticas Moderna y AstraZeneca para asegurar más vacunas.